A Don Peter le urge, le super urge un amor Vamos a bailar todo el mundo esta noche Echale el brazo, échale Como dice Ahora Vamos a bailar sabroso esta noche Venga para Ponce En un mensaje de su casa Pero hoy vino a ver a su perdeje Se brinco la barra Ándale pues Oye que rico Organización y el de Blanco Esta noche ¡Vale! Venga con por el lanzador Esta noche Por mucho, pero mucho Mucho amor Para pescarte el rumbo Big ball Y aparte de nuestro esposo Un saludo especial Ándale pues ¡Vale! 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 ¡Ahora! ¡Vamos a irse! ¡Mira que rico! ¿Cómo se llama? Urgen Amor ¡Vale! ¡Oh la la! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Oh la la! ¡Qué bien es! ¡La salsa! ¡Vale! ¡Vale! ¡Poratès que me surge una morria! Para Yesenia, el dios Bermis, para llegar, para soneros de corazón, Ángel Pérez, Sonido, una copiapa, próximamente es el aniversario, saben que sí, son confirmados, organización y expedición blanca, oh la la, Sonido Bales, surge un amor, Para Adriana, que la amo, aunque sea firma, siempre se acompaña, dice, a su verdeje. ¡Apapá! Mira como dice, mira como dice, un con amor, ¡vanza! ¡Vale, como dice, urge un amor, ¡vanza! A los pides de urge un amor, ¡vanza! Muchas redes sociales dicen, para los grandes organizistas, ya los amigos, 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 maestros, en los sonidos en México, esta noche y y y y y y y Ahora, Antonio Navarroela, se sonaron los caballos, como dicen, como dicen, sonidos Sabor y clase, sonidos de la chompa, hasta que se rompan las bolsillas del balde, no, 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 tiene que seguir choqueando Ahí le va, lleva Ney, ahí le va, ahí le va, vamos dice, oye, preocupado, va, así se va a ir Y así se gusta Más cueros, señores, más cueros Saludos Saludos Aquí lleno a mi marano Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a comer, vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Oye! La calidad cinco estrellas ¡Dale! 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 ¡Dale!